insólito es el once que perú va a presentar prácticamente inédito lo que va a ser el bueno de jorge fosati de cara al partido ante uruguay debido a que la selección nacional tiene una serie de bajas somos un hospital realmente en la bicolor desde el tema de ya enlúcar la padula se sumó luego lo de renato tapia ahora también tenemos la situación de luisa víncula fuera de algunos nombres que han quedado fuera del proceso por rendimiento y otros también en su momento como es el caso de aquino y de yotun por también lesiones que no han permitido que se inserten dentro de la búsqueda del profesor fosati por la clasificación al mundial lo cierto es que delante tenemos un rival con un hombre con un peso más allá de su situación actual particular que todos sabemos que es compleja no uruguay y los jugadores de uruguay han declarado en contra de bielsa y tal pero nosotros tenemos nuestros propios problemas habría que decirlo de ese modo no obstante jorge fosati está tratando de encontrar justamente dentro de lo que es su propuesta de una manera sorpresiva hacer una serie de movimientos que le permitan mantener un orden una solidez defensiva y después darle cierta agresividad para buscar la apertura del marcador y quedarse con los tres puntos en el estadio nacional de lima que de momento parece ser no se va a llenar no la gente ha perdido la confianza en la selección nacional eso está claro y evidentemente los rendimientos no dan para emocionarse vamos a la pizarra para conocer muchos de ustedes seguramente tienen algunas ciertas ideas pero lo curioso es cómo ha ido moviendo fosati a partir de las lesiones los nombres que se van a desencadenar en esta alineación arrancamos evidentemente con pedro galese que es el arquero titular ahí hay que prender unas velitas no se vaya a lesionar nadie más por favor pero evidentemente con los movimientos que ha tenido que hacer inicialmente trata de sostener lo que más o menos ha venido trabajando conocemos lo de araujo por la zona derecha no este defensor que es ya titular en el once de fosati por esa zona y carlos ambrano como el libero no en el centro de la saga nacional no entonces pero aquí viene la primera modificación aparece dentro del once luis sabrán pero porque luis sabrán francisco si venían jugando alexander callens bueno esto tiene que ver con una serie de movimientos que ha decidido ser el profesor fosati justamente un abran que en algunos momentos le ha tocado estar en algunos momentos le ha tocado ingresar como ha sido en el partido por ejemplo ante colombiano ustedes recordarán que se lesiona callens e ingresa abran lastimosamente justo en esa jugada termina siendo el gol de los cafeteros ahora ustedes recordarán que estaba suspendido marcos lópez otra lesión que había mencionado que no había mencionado era la de trauco no había llamado a trauco entonces no teníamos fijo fijo un lateral izquierdo y consultado en conferencia de prensa sobre ese tema fosati dijo no le vamos a dar pistas al rival pero nosotros tenemos cosas que ya incluso hemos trabajado y uno haciendo un memoria rápida recordará que en el debut de la copa américa había jugado andy polo por la derecha no que es el carrilero que tenemos y luego por el otro lado había jugado luisa víncula pero está lesionado entonces víncula había estado en el partido contra colombia por ejemplo jugando en esa zona de la banda no y así se han venido acompañando entre uno y otro lo cierto es que a víncula probablemente hubiera pasado a la zona izquierda para repetir lo que decidió en su momento fosati pero pero ha perdido elaboración ha perdido agresividad ofensiva no entonces ha empezado a tener que hacer una serie de movimientos por la ausencia también de renato tapia lo primero es que peña pasaría de la zona izquierda en este en el partido contra colombia estuvo en esta zona del campo y peña pasaría a ocupar la zona de interior por derecha ya ha jugado ahí antes pero aquí normalmente estaba cartagena recordarán ustedes cierto bueno cartagena sale del de la oncena y peña es el que ocupa ese ese lugar para que para empezar para que luego castillo que es uno de los que tienen primera línea convocados juegue en reemplazo de renato tapia es el que más entre comidas se le parece a pesar de que no tiene muchos minutos tampoco quienes son las alternativas era o renato tapia o el propio cartagena o murrugarra por poner algún caso o archimbo también porque no pero lo cierto es que jugando en condición de local ha optado inicialmente por buscar uno que tenga un cierto ritmo europeo cierto ritmo de entrenamiento europeo porque ni siquiera juega mucho o prácticamente nada pero cierto es que castillo es el que más ha convencido metiéndose en esa zona del volante ancla para que para que piero quispe que viene en un momento relativamente dulce con él a con él con el pumas de luego de ganarle al américa con gol suyo pueda meterse justamente en ese sistema aquí uno podría decir que ya se aparece un poco esa volante entre comillas a no digo la uno lo de la u pero bueno lo cierto es que está peña es sería el pese de martín pereguedes no otras características quizás más estático con menos dinámica un poco más creativo peña este pero también con esa chamba de hacer presión y recuperación vamos a ver cuánto les dura no porque el ritmo que te implica unas eliminatorias es bastante complejo y aquí obviamente lo que se busca es crear sociedades no piero quispe en su capacidad de desequilibrio en el uno contra uno su inventiva su generación de faltas o cosas por el estilo termina siendo ese interior por izquierda que a fosati de momento le convence podría jugar calcaterra también aquí acá como una alternativa en la segunda mitad los últimos 20 o algo por el estilo sin que eso signifique que sean la solución inmediata dado que evidentemente el ritmo que la mayoría de los jugadores pero nos tiene está muy por debajo de lo que proponen los futbolistas uruguayos y aquí está la otra sorpresa alexander calens sale de la zona de lateral por perdón de stopper por izquierda en esa línea de tres y pasa a jugar de carrilero por izquierda sí así como están escuchando tiene dos agueros bueno más rápido más veloz más potente lo de calens no optó por llamar a nadie más no llamó a paolo reina que podría haber sido una posibilidad que estuvo en la copa américa acompañando el equipo no optó tampoco por nelson cabanillas a quien lo conoce de universitario de hace bastante tiempo sino que termina incluso cuando saca calens hacia esta zona convocando por ejemplo a noriega no una cosa un poco extraña pero lo cierto que ahí está optó por que calens juegue en esa zona en vez de llamar a un lateral izquierdo no está descomponiendo su defensa está sacando a calens de la línea ofensiva usual para pasarlo a esta zona en vez de llamar a un carrilero repito me imagino que porque habrá visto determinados números estadísticas o cosas por el estilo y capacidades de que por esa zona necesita alguien más rápido alguien más fuerte dependiendo de lo que te va a proponer uruguay cierto luego más adelante tenemos la presencia de edison flores ustedes saben que está lesionado ya en luca la padula entonces flores se mete a reemplazarlo en el once no ha venido no ha sido citado la padula ha sido desconvocado mejor dicho y el otro es álex valera no que viene universitario después de haberle este ganado a cuatro rivales jugando ahí siendo importante en el equipo esté metiendo algún par de goles algunas asistencias bueno llamaron a luis ramos también pero su primera convocatoria no creo que vaya a entrar de buenas a primeras a la oncena y después no hay más no podemos probar con brian reina con grimaldo como unas alternativas ya sea como acompañado al punta acompañados interiores aquí en el canal en más de una ocasión hemos hablado sobre la posibilidad de que jueguen un 343 no para que por ejemplo aquí juegue grimaldo en el otro lado reina y le acompañen un poco más al centro delantero no obligándolo a salir la chamba que va a tener que hacer valera es seguramente ganar algunos balones largos divididos y a partir de ahí la presión que puedan ejercer peña castillo quispe y un poco más de sociedades para rotar el balón buscar la velocidad de polo de alexander calens y después el desborde para encontrar porque no también a través de la pelota parada el gol que nos dé el triunfo necesitamos aunque sea ganar como se dice coloquialmente medio por medio gol no con que ganemos uno uruguay viene un momento tenso de confusión les toca jugar de visitantes ya no tienen el apoyo de su gente nosotros mal que bien vamos a estar de locales estamos disminuidos venimos en un momento complicado si estamos últimos en la tabla pero es el momento de dar un golpe sobre la mesa ganar lindole uruguay ganando el uruguay podemos nosotros empezar a salir un poco sacar un poco la cabeza luego me parece nos toca brasil es un rival complejo es un rival difícil al cual difícilmente le vayamos a sumar puntos pero aquí estamos en condición de local y si queremos verdaderamente soñar o olvidarnos ya de las clasificatorias este es un momento nunca vamos a agarrar así nomás a un uruguay tan golpeado de hecho estaba repasando las los datos de la eliminatoria pasada miren los datos de la eliminatoria pasada miren cuánto ha cambiado el 11 de perú de aquel entonces ahora no miren en aquel entonces perú jugó el último partido que hemos jugado contra uruguay ha sido así en esta formación 4141 con gareca galese por ejemplo aquí de los 11 repiten me parece 7 no galese pero 3 no 4 al vínculo no está entonces es zambrano calens en posiciones distintas incluso mira ahí está ahí tienes 3 trauco no está tapia no está carril no está peña 4 yo tuve un cueva y la padula o sea de los 11 que jugaron ante uruguay solamente 4 solamente 4 están en esa este en esa alineación claro podrían ser más alumno era tapia víncula por ahí youtube en la padula pero lo cierto es que hoy hoy no están no y evidentemente eso disminuye en las capacidades de la selección nacional en su búsqueda de poder concretar un triunfo como es esta nueva alineación de perú estás conforme te satisface piensas que ya mejor este como dicen algunos de perder por por wild cover no mentira bueno al el fútbol es así no ahí tienes un momento arriba y abajo y bueno quizás es la mejor el mejor momento como para hacer un recambio el mejor momento como para confiar en nuevas alternativas el mejor momento como para ponernos a trabajar seriamente en las divisiones menores de los clubes y así mil y un escenarios déjame saber tu sensación en la caja de comentarios y si te gustó este vídeo suscríbete y activa la campana notificaciones que tenemos mucho más contenido nos estamos viendo un abrazo chao si quieres saber quién anotó un gol o cuál de los equipos se coronó campeón resumen en crítica francisco en la narración no prepárate que esto es fútbol recuerda suscribirte y dale click a la campana subimos vídeos toda la semana